Vamos a ver malformaciones arteriovenosas en el sistema nervioso central. Entonces, esto va a ser una comunicación, comunicación entre la arteria, la arteria y la vena, sin pasar por los capilares. Sin pasar por los capilares. Entonces, rápidamente vamos a poner la circulación normal. Tenemos una arteria, digamos que es una arteria, y la arteria se divide en ramas, que son las arteriolas. Digamos, todas estas son arteriolas. Y estas se dividen más, 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 formando capilares. Entonces, tenemos arteria, luego estas son las arteriolas, estas son las arteriolas, y estos son los capilares. Y ya una vez que tenemos los capilares, van a venir las venas. Entonces, aquí, estos ya son vénulas, así se están uniendo. Estas son vénulas. Vénulas. Y luego, finalmente, las vénulas se van a unir, así, formando la vena. Entonces, tenemos una arteria, se divide en arteriolas, forman los capilares. Los capilares se están formando vénulas. Luego tenemos la vena. Esto es lo normal. Entonces, tenemos una comunicación entre una arteria y una vena por medio de los capilares. Esto es normal. En estos pacientes vamos a tener una comunicación directa de una arteria y una vena sin pasar por los capilares. Entonces, va a ser, por ejemplo, si seguimos aquí. Si alargamos la arteria, digamos, la arteria viene así. Entonces, la arteria aquí dio la vuelta. Y digamos que por aquí está la vena. Igual la vena dio una vuelta. Entonces, podemos tener así. Las dos venas de arriba, digamos, las dos venas de arriba. Aquí tenemos la arteria, arterio, las capilares. Vénulas, venas. Pero aquí podemos tener una comunicación entre las dos. Entonces, esa comunicación es una comunicación directa entre la arteria y la vena. Y no estamos pasando por los capilares. Entonces, ¿qué pasa? Van a pasar varias cosas. Una, la sangre que venía por aquí. Y venía a agregar los órganos o los ejidos que estén aquí alrededor de los capilares. Ya no van a recibir tanta sangre. Van a recibir menos sangre. Entonces, vamos a poner los encuentros aquí. Los órganos. Órganos que se encuentran alrededor. Alrededor, alrededor del capilar que nos estamos saltando. Porque aquí la sangre pasa directo por aquí. Ya no pasa por aquí. O sea, sí hay parte de la sangre que pasa por aquí. Pero hay parte de la sangre que se está saltando. Se está saltando al capilar. Y en lugar de que la sangre pase así y se vaya a la vena. Entonces, pasa aquí directo y ya se va a la vena. No pasa por el capilar. Entonces, los órganos que están alrededor de los capilares que nos estamos saltando. O sea, por los cuales no estamos pasando. Van a sufrir. Van a tener disminución de flujo sanguíneo. Porque parte de la sangre se está yendo a la vena. Y parte se sigue aquí. Entonces, vamos a tener sufrimiento de los órganos o de los tejidos. Que estén alrededor. Que estén alrededor de aquí de los capilares. Otra cosa que vamos a tener es aumento de la presión. Aumento de la presión en la vena. Porque recordemos que la arteria tiene mucha más presión que la vena. Entonces, siempre todo va de donde hay más a donde hay menos. Como tenemos más presión aquí en la arteria que en la vena. La sangre va a ir de la arteria a la vena. ¿Y qué pasa? La vena va a empezar a recibir más sangre. Más sangre de la sangre normal que tiene. Porque le está pasando la sangre a la arteria a la vena. Entonces, vamos a tener más sangre aquí en la vena. Y esto va a ser una hipertrofia compensatoria de la vena. Entonces, el músculo de la vena se va a hipertrofiar. Entonces, ¿cómo se va a ver la vena? La vena se va a ver engrosada. La pared, la pared de la vena va a estar más gruesa. Entonces, como tenemos aumento de la presión en la vena. Porque la arteria le pasó sangre. Vamos a tener una hipertrofia compensatoria. Hipertrofia compensatoria del músculo de la vena. ¿Y cómo se va a presentar esto? Esto se va a presentar con engrosamiento de la vena. Engrosamiento de la vena. Y aparte, pues esta va a ser una vena que va a estar más grande. Va a estar más distendida porque se le está pasando más sangre. Las arterias, si vemos las arterias, van a ser arterias irregulares. Entonces, las arterias van a estar irregulares. Regulares. Y aparte, pues esto se llama que son capilares como enredados. O sea, aparte aquí, se ven medio enredados. Y aparte, no están así como superlineales. Sino que están más enredados. Entonces, esto se le llama una fístula. O una malformación arteriovenosa. Una malformación arteriovenosa porque es congénita. Y aparte, se llaman que son capilares como enredados. Entonces, están medio enredados. Entonces, capilares o vasos. Vasos enredados. ¿Y cómo se va a presentar el paciente? Entonces, ahora vamos a la clínica. El paciente se va a presentar con déficit neurológico. Déficit neurológico. Porque si, digamos que esto sucedió en el sistema nervioso central, como lo estamos viendo. Si sucede en el sistema nervioso central, va a haber parte del tejido cerebral que no está recibiendo tanta sangre como un paciente normal. Porque en lugar de que la sangre pase así, nos estamos saltando los capilares. Entonces, este tejido no va a recibir tanta sangre. Entonces, vamos a tener un déficit neurológico. Porque no tenemos sangre que esté llegando a los tejidos que están aquí alrededor de los capilares que nos estamos saltando. Entonces, déficit neurológico. ¿Qué pasa si tenemos más sangre que está pasando aquí? Entonces, podemos tener... Bueno, se puede abombar la vena. Se puede abombar la vena porque la sangre, pues todo el tiempo está pasando aquí y está chocando con la vena. Entonces, ¿cómo se llama así un abombamiento, una dilatación así de la vena? Se llama aneurisma. ¿Puede pasar en la vena o puede pasar en la arteria? También podemos tener aneurismas en la arteria. Entonces, la malformación arteriovenosa predispone a que tengamos un aneurisma, predispone a que tengamos un déficit neurológico. Y si tenemos un aneurisma, siempre los aneurismas se pueden romper. Entonces, si se rompe, por ejemplo aquí, si se rompe el aneurisma, la sangre se va a salir al tejido del sistema nervioso central. Entonces, aquí vamos a tener el chorramiento de sangre. Entonces, aneurisma. Y si el aneurisma se rompe, vamos a tener sangrado. Y esto puede pasar, puede pasar adentro del parénchima. Entonces, ya va a borrar aquí. Si tenemos aquí el sistema nervioso central, tenemos arterias que van a estar como en la superficie del sistema nervioso central. Si tenemos sangrado aquí de las arterias que están en la superficie del sistema nervioso central, vamos a tener una hemorragia subaragnoidea. Hemorragia subaragnoidea. Y si es en las arterias más profundas, las arterias que están, digamos, irrigando la parte de adentro del sistema nervioso central, va a ser una hemorragia intraparenchimatosa. Hemorragia intraparenchimatosa. Y pues ya dependiendo específicamente en qué parte o el sangrado, el paciente se va a presentar. Si tiene, por ejemplo, una hemorragia intraparenchimatosa, depende si esto es, por ejemplo, alrededor del tálamo, pues el paciente puede tener un déficit, un déficit nada más motor. O puede tener un déficit nada más sensitivo. Y pues ya depende. Si tenemos una hemorragia de las arterias aquí superficiales, que va a ser una hemorragia subaragnoidea, el paciente se va a presentar, por ejemplo, con el peor dolor de cabeza de su vida. Ya cada uno de estos, de estas hemorragias está en otro video, en otro video anterior. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? O con hemorragia subaragnoidea, o con hemorragia intraparenchimatosa. Puede tener déficit neurológico. Y el déficit neurológico puede ser por dos cosas. Puede ser o porque el paciente haya sangrado adentro del estado en el nervio central, y él si tiene un evento cerebrovascular hemorragico se está sangrando. O puede ser nada más porque el paciente tiene menos sangre que le está llegando al tejido que está alrededor de los capilares. Pero no es porque haya tenido un infarto cerebral, sino porque tiene la malformación. A eso se le llama malformación cuando es congénito. Pero hay veces donde esto puede ser adquirido. Eso está en otro video. Si es adquirido, se llama fistula arteriovenosa. Si es congénito, se llama malformación arteriovenosa. Entonces, ahora vamos a ver encuentros clásicos en una radiografía. Una radiografía, una resonancia magnética. Una resonancia magnética. Entonces, si a estos pacientes les hacemos una resonancia magnética, una podemos encontrar lo que se llaman fluid voids. Fluid voids. Que si se refiere a flujo, flujo sanguino vacío. Entonces, esto va a ser en el lugar donde está la malformación. Vamos a tener flujo más rápido. Entonces, el flujo va a estar más rápido. Y si eso se va a ver como negro. Entonces, si vemos una resonancia magnética, vamos a poner un corte transversal de esta manera central. Entonces, ya en otro video está... ¿Cómo se ve el corte transversal? Entonces, se ve más o menos como así. Aquí están los ventrículos laterales, ventrículo lateral, ventrículo lateral, ventrículo lateral, ventrículo lateral, más o menos. Todo eso es el septum. Y va a haber una parte, o sea, todos estos, digamos, se ve como en tonos de gris, más o menos. Tonos de gris. Pero hay una parte que se va a ver como más negra. Se va a ver como más negra. Y eso es lo que se llama flujo sanguino vacío. Flujo sanguino vacío, que es la parte en donde está la malformación arteriovenosa. Y es en donde el flujo está pasando mucho más rápido. Aquí la velocidad del flujo es más rápida. Entonces, cuando vemos así como negro, o sea, ya hay que ver específicamente una resonancia magnética. Pero cuando vemos así como negro, esto quiere decir flujo sanguino vacío. O sea, que tenemos un aumento de la velocidad del flujo. Un aumento de la velocidad del flujo. Y eso es lo que predispone, por ejemplo, a tener los aneurismas. Y aquí, pues, va a estar la malformación. Esta va a estar la malformación arteriovenosa. Y aparte, si hacemos una resonancia magnética, muchas veces los encuentros son accidentalmente. O sea, el paciente no vino con sintomatología y por alguna razón se hace una resonancia magnética. Y encontramos o esto, los fluivoids, los flujos sanguino vacío. Esto negrito de aquí. Y aparte podemos encontrar zonas con hemorragia previa. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser asintomático, pero vemos que si tiene aneurismas, esto predispone a tener sangrado. Entonces, puede ser un paciente que es asintomático. Le hacemos una resonancia magnética y encontramos flujo sanguino vacío. Y aparte podemos tener zonas que ya tengan hemorragia previa. Aparte, estos pacientes tienen riesgo de tener convulsiones. Convulsiones. Y vienen con cefalia. Entonces, clásicamente son pacientes jóvenes, ya sean niños, o sea, niños como 6, 7, 9, 10 años, o jóvenes 19, 20, 25 años, 22, o así. Clásicamente se presentan a esos pacientes. Lo clásico es que vienen con historia de convulsiones y cefalia. Le hacemos una resonancia magnética y encontramos esto, los fluivoids, el flujo sanguino vacío. Que eso quiere decir aumento de la velocidad de flujo. Y aquí van a estar los capilares enredados. La malformación arteriovenosa, que es una comunicación entre una arteria y una vena sin que pase por los capilares. El paciente puede tener déficit neurológico, porque no estamos pasando por los capilares. Entonces, no estamos irrigando los tejidos o el tejido del sistema nervioso central que está aquí. Entonces, viene con déficit neurológico. Podemos tener formación de aneurismas. Y si se rompe el aneurisma, podemos tener sangrado. Puede ser sangrado subaracnoidea o puede ser sangrado intraparenquimatoso. Si vamos los vasos, vamos a tener teres irregulares. Las venas van a estar más grandes y vamos a tener engrosamiento de la pared de las venas. Nos vemos en el siguiente video.